Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y antes de nada vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, Luis Pedrosa ¿Qué tal Don Pedro Luis? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal Jesús Ángel? Buenas noches ¿Cómo ve usted el panorama? Oscuro Oscuro Muy oscuro Lleno de incertidumbre Relativamente oscuro Muy oscuro Muy oscuro, bueno, bueno, vamos a ver si poco a poco vamos buscando la luz, ¿no? Porque siempre en un túnel siempre hay luz Después de la luz siempre saldrá el sol, la cosa es que aquí en España parecía que salía Y unos se empeñaron en echarle agua y extintor y apagar el sol y oscurecer las cosas Pues sí, pues seguimos en la España cura de Pedro Sánchez También está con nosotros el hombre de moda de los chismorreos de Madrid, don Fernando Martín el almao Muy bueno Sigue, sigue en el ambiente esa famosa cena con esa muchacha que al final usted tuvo que levantarse Sigue en el ambiente porque al final ha habido cruces como por medio de intermediarios de acusaciones De amores rotos, de colaciones rotos, creo que, cuéntenos usted Bueno, ha habido cruces de acusaciones, como bien se denominan Pero bueno, yo no me doy por aludido, ¿no? Entre otras cosas porque soy un caballero Y segundo porque, bueno, no hemos hablado de nada tampoco ¿De qué le acusaban? Bueno, pues de desvelar esa cena Pero como no hemos dicho ni el sitio, ni la persona, ni cuándo Pues bien podría ser otra cena Ajá Lo cierto es que solamente ha habido esa en la que yo me haya levantado Pero bueno Pero luego hubo Whatsapp, intercambio de Whatsapp, no hubo intercambio de Whatsapp Y ahí saltaron chispas, ¿no? Sí, sí, más que chispas, es como con Ucrania igual, ¿no? Biden contra Putin, ¿no? Es igual, ¿no? ¿A quién de los dos tiene razón? Bueno, pues Bueno, seguiremos hablando de esas relaciones peligrosas que tiene usted Muy peligrosas Y que medio Madrid se está pendiente porque me llega información por todos lados Todo esto se ha hecho viral Ah, ¿también? Sí, sí, sí Vaya, eso no lo suponía yo Pues amigos, vamos a seguir, vamos a seguir Y antes de nada vamos a presentar a don Graciano Palomo Don Graciano, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bien sin entrar en detalles Pero si entramos en detalles ya sabe usted lo que dice el clásico Terminamos jodiéndolo Don Graciano, quiero ponerle un vídeo Un poco resumen de lo que ha sido esta etapa del señor Casado Los errores y los aciertos de un líder que ha sido cuestionado por su partido Vamos a ver el vídeo y a continuación hablamos Los varones del Partido Popular han accedido a que Pablo Casado continúe en su cargo hasta el próximo Congreso Extraordinario del Partido que se celebrará los días 2 y 3 de abril según consta en el comunicado que han pactado Además se ha decidido que hasta la celebración del Congreso sea nombrada Coordinadora General del Partido Cuca Gamarra Asimismo se propondrá a la Junta Directiva que Esteban González Pons sea el presidente del Comité Organizador del Congreso De cara a este Congreso, Juan Manuel Moreno ha dejado claro que puede ser candidato cualquier afiliado que cumpla los requisitos aunque ensalza la figura de Alberto Núñez Fijó Don Graciano Palomo Grandes errores del señor Casado a la hora de gestión de esta crisis Pero también algún acierto habrá tenido en estos años que ha estado dirigiendo y que sigue dirigiendo el Partido Popular Bueno, sin duda, pero viendo otra vez con pasmo, con asombro el vídeo que ustedes han resumido de estos días terribles me he acordado mucho de una frase de Arthur Miller el gran dramaturgo norteamericano que llegó a ser hasta marido de Marilyn Monroe que dice al sí como ¿Por qué el final de las cosas siempre es tan irreal? Y esto es absolutamente irreal Yo que especialicé desde hace ya bastantes años en los avatares del centro derecha en España segmento básico y mayoritario hoy mayoritario hoy en España pues digamos que en esta primera entrega digo enhorabuena señor Sánchez que estaba usted contra las cuerdas y enhorabuena señora Bascal tiene usted el camino expedito punto y aparte a partir de ahí yo creo que la breve historia de tres años y pico de Pablo Casado también se puede titular en un libro que estoy preparando, por cierto a toda velocidad que es lo que no puede ser no puede ser y además es imposible Señor Graciano esta semana hemos visto de todo hemos visto como la junta directiva se rebelaba directamente contra Casado y Egea los ponían contra las cuerdas el secretario general tuvo que dimitir hizo esa esa entrevista nada más y nada menos en la sexta que parecía que que no podía elegir otra cadena y luego el enrocamiento de Casado para intentar salir entre comillas de forma digna pero detrás de todo esto de toda esta maniobra cree que todo esto estaba preparado de antemano esa reacción de la señora Ayuso lanzar a los afiliados a la calle luego la reacción de los varones casi al unísono porque estas cosas parece que salen de la nada pero generalmente siempre hay una mano que mece la cuna ¿no? Bueno está usted absolutamente en lo cierto esta crisis larvada con Ayuso lleva seis meses como mínimo desde que digan lo que digan Moncloa le pasó a Egea el famoso dosier del hermano que creo que hay algo más también pero no como no he visto el dosier y han aprovechado la amarga victoria en Castilla y León para abrir la caja de Pandora ¿no? Es cierto que este final abrupto y trágico es decir no sé si la gente sabe que después de esa magnífica intervención que tuvo ayer Casado en el pleno del Congreso dramática cuando se retira a su todavía despacho del jefe de la oposición en la primera planta del Congreso rodeado de los últimos de Filipinas es decir de los tres que han seguido apoyándole pues estalló en sollozos se puso a llorar como Boabdil y producto de una tensión terrible Casado es una buena persona lo cual no sé si es el mejor ingrediente para dirigir unas mesnadas tan cainitas como las del Partido Popular ¿no? Cuando se escriba la historia de estos días que es historia por sí porque nunca había ocurrido eso ni siquiera en la época de la destitución de Jorge Bestringe que parece que ha sido en el pliosceno y la dimisión de Hernández Mancha veremos quién está detrás pero digamos para no elucubrar sino para que dar datos además usted que es amante de la historia de España eso nos une podemos ver podemos titular con mucha justeza que Casado la hizo a ella y ella deshizo a Casado ese sería su titular y ya una última pregunta después de Casado ¿qué es lo que viene? ¿ese Congreso pretende pues aupar al señor Fijo? ¿el señor Fijo quiere que sea aupado por aclamación pero lógicamente yo creo que el Partido Popular tendría que abrir el Congreso al mejor postor no a una elección casi al estilo bueno como se casi como como antiguamente se elegían a los alcaldes de los pueblos bajo palio bueno vamos a ver yo creo que esto es ahora lo más interesante que interesan a esos casi seis millones de votantes que tuvo el Partido Popular y que es el partido por ahora mayoritario en el centro derecha y en la derecha ¿no? vamos a ver yo creo que Fijo es el personaje con mayor autoridad moral de lo que hay ahora la cuestión es si este hueso duro de roer político cuatro mayorías absolutas en Galicia es capaz por un lado de arrebatar votos de arrebatar votos a Sánchez que tampoco se tire pegotes que no puede ni salir a la calle han visto ustedes la última de de la Serena creo que es y de Don Benito si es capaz de quitar votos en el centro izquierda moderado y sobre todo y sobre todo si es capaz de parar el gran problema político que ha tenido Casado que tiene un nombre de tres letras VOX si no es capaz con la visión histórica que ya tenemos en el centro derecha podemos decir que la podríamos decir que la sombra de UCD es alargada porque la gente dice joder pero como va a pasar a decir UCD fue el gran partido de la transición del milagro de la transición y pasó del gobierno a desaparecer esa es la cuestión desde luego no había otro digamos que sintonizara más era el deseado ya era el deseado cuando el presidente Rajoy fue expulsado con deshonor y tirado desde las ventanas del Congreso de los Diputados con la famosa moción de censura no se atrevió entonces yo lo he publicado en un libro de 500 páginas feijó a dar el paso y ahora pretende efectivamente ser por aclamación que creo que sinceramente lo va a ser pero en ese mismo momento es más ya desde este mismo momento del que estamos hablando todo lo que ocurra en el centro derecha en España que se ha constituido en bien de estado durante mucho tiempo como ha sucedido en otros países por cierto que sus hermanos políticos están también en una situación catatónica por ejemplo en Alemania o en Francia donde prácticamente RPR o los republicanos han desaparecido pero digo que a partir de este momento las espaldas del presidente feijó tienen que ser muy anchas y además muy rápidas porque Casado ha estado en un tris de ser presidente del gobierno por mucho que a la gente le parezca esto una exageración porque ya las últimas todas las encuestas excepto la de Tezanos que no hay que ni siquiera tomársela ni siquiera leerlas porque son una patochada la suma del Partido Popular y Vox daban una mayoría amplia en el Congreso y esta es la situación el terrible desengaño de los 5.6 millones de votos que cosechó el PP y han visto como de una manera tan estulta tan suicida tan absurda tan mezquina y tan antihistórica un cogollo de dirigentes algunos de ellos ni siquiera hablamos pero yo apunto a la Puerta del Sol que creo que ha caído Casado ha caído García Egea pero ojo que esa Eleonor Roosevelt inmarcesible que parecía la señora Ayuso también lleva después de esto plomos en las en las alas Lograciano Palomo muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo un fuerte abrazo y cuídese mucho un abrazo el rojo es un color precioso exactamente y amigos pues vamos a continuar unas primeras impresiones de todo esto que ha dicho el señor Graciano Palomo sobre todo de todo el final no es espontáneo lo que ha pasado todo esto parece que está ahí una mano que mece la cuna la verdad que la salida de la señora Ayuso una salida que en principio parecía que era un suicidio colectivo después de esa salida viene una gran manifestación de casi 10.000 personas pidiendo responsabilidades y luego ya la caída en bloque como si fueran fichas de dominó y sobre todo casi que todos los varones fueron al unísono contra Casado obviamente Casado lo hizo muy mal pero tenemos que ir más allá ¿quién estaba detrás de todo este movimiento para que Egea y Casado caían de la forma tan rápida que ha caído? porque hay que decir que el Partido Popular es un partido con un sistema estalinista y que es muy difícil que la cúpula caiga como ha caído bueno yo respeto mucho a don Graciano pero creo que que hablaba como muy despechado o sea eso hay algunas cosas ahí que no son tan así Pablo Casado no iba a ser presidente de gobierno sumando los votos de la derecha porque Pablo Casado no quería juntarse con Vox y quedó demostrado así o sea en la moción de censura y con los resultados de las elecciones de Castilla y León entonces eso de que iba a ser presidente del gobierno porque las encuestas daban que PP y Vox sumaba sí pero es que el señor Pablo Casado lleva tiempo tratando de ser más socialista que Pedro Sánchez a ver el PP goza de un recuerdo del recuerdo de haber sido la derecha española la realidad es que ya no lo es el PP funcionalmente este dogmáticamente no es un partido de derecha no es no el PP no no son los mauristas son más bien los idóneos son un partido que renunció a hacer lo que lo que deberían ser y en política vence el que convence lo otro con lo que no estoy de acuerdo con el señor Graciano es que Casado hizo a Ayuso eso es mentira Casado protegió a su mejor hombre que es uno de los que de los tres que salen con él en el día que se despide en la sesión de controles uno de esos tres que iba a ser el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid porque en enero de 2019 el PP tenía 22 escaños en la Comunidad de Madrid y tanto Martínez Almeida como Isabel Díaz Ayuso fueron enviados a esas elecciones en funciones de ánodo de sacrificio ve a ver que sacas a ver como nos va y lograron formar gobierno ambos con Ciudadan a la señora Ayuso que yo estoy segura que, perdón yo estoy seguro que no es precisamente un Churchill una Margaret Thatcher un cerebro de la política a la señora Ayuso la hace un individuo que se llama Miguel Ángel Rodríguez que eso es un mérito de un político yo no soy el más astuto y tal pero me voy a rodear de los mejores ese es el mérito de la señora Ayuso y ella con compañía de personas se ha hecho se ha hecho y el señor Casado si hubiese dejado su torpe empeño que es otra cosa que decía el señor Graciano Palomo el peor error de el peor error del señor Pablo Casado ha sido identificar como enemigo a quien ha debido ser su principal aliado el enemigo de España y del PP y de todo lo demás se llama PSOE y sus juntas sus pactos con los que los tiene con todos los enemigos de España el que no haya identificado eso pues entonces está en otra cosa yo termino con esto el señor Pablo Casado y el señor Teodoro García se vieron las cuatro temporadas de House of Cards y entonces querían jugar a House of Cards y se fueron para la House sin Cards Go ok se quedaron bueno a ver se quedaron sin House y sin Cards y se fueron lo mandaron para la casa sin Cards Go bueno a ver del congreso para donde los mandan que carguito les dan este no sé alguna lápida y ojo ya va que en política se muere y después más adelante vuelves a aparecer que son cosas que todavía no sabemos señor Dalmau está claro que ha habido un golpe de mano un golpe de timón en el Partido Popular que ha tumbado la toma de la Bastilla en este caso la toma de Génova que todo parece que ha salido de forma espontánea pero de todos estos movimientos siempre hay un plan establecido bueno este plan establecido viene además auspiciado también y generado también por el propio Casado esto es evidente ante las evidencias yo creo que sobran desde esta tribuna muchas veces lo hemos dicho Casado si sobraba se tenía que que echar a un lado y dejar pasar al siguiente esto es evidente también la segunda evidencia que tenemos en estas aseveraciones que hubiera o no hubiera un plan en este caso bueno favorece o no favorece es la pregunta en este caso ha favorecido al hecho de que Egea y Casado no podían seguir un minuto más en la dinámica que había cogido el Partido Popular la gente dice que viene hace seis meses yo creo que venía desde la primera intento de convocatoria de elecciones de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid tiempo A un año largo probablemente más que por lo menos coste tres la realidad del Partido Popular es muy amplia el Partido Popular está en una deriva en un sinsentido total por un lado ataca a Vox por otro lado ataca directamente también a sus bases a sus bases en Madrid y por otro lado no sabe qué política coger o tomar en el tiempo que tiene que dar respuesta precisamente a todos los problemas esto viene agravado también por otro problema congénito del Partido Popular que es las diferentes provincias donde el Partido Popular gobierna y los diferentes tipos de gobierno que tiene el Partido Popular no es lo mismo siempre lo hemos dicho Galicia que Madrid o que Andalucía prueba de ello es que hay diferentes sensibilidades en el Partido Popular que son muy difíciles hasta ahora de congeniar y para terminar yo pienso que en esta tormenta perfecta solo faltaba Casado y Egea dos inútiles que en ninguno de los casos han sabido cuál era el electorado fehaciente real y veraz que formaba el Partido Popular nunca han sabido tener una comunidad ganadora como es la Comunidad de Madrid una gente extraordinaria que sabe pelear hasta el final como es mucha gente que ha votado en la Comunidad de Madrid y mucha gente que se fija en la Comunidad de Madrid y para terminar no han sabido ni siquiera entender cuáles eran sus opciones verdaderas con el Partido Popular para poder llegar a un gobierno ¿Quiere usted que le cuente lo que pasó en esa reunión donde la Junta Directiva pues ya se levantó directamente contra el señor lo que hacía Gea y Casado pues amigos vamos a contarle miren lo que dice esta noticia gritos amenazas y portazos así saltó por los aires el casadismo en estas fechas frenéticas en las que el Partido Popular pues acelera los preparativos para los tiempos que llegarán tras Pablo Casado destaca lo que pasó el pasado lunes de pasión las nueve horas más convulsivas vividas en la historia de Génova 13 una larga jornada de tensión extrema que arrancó a las 11 de la mañana con el plan inicial del presidente del partido y de su lugar teniente para apuntalar su resistencia y que terminó al filo de las 8 de la tarde con la voladura total del casadismo todo se vino abajo tras un encuentro de alta tirantez con gritos desprecios portazos miradas retadoras e insultos Casado pese a su obcecación vio derrumbarse el plan ¿en qué consistía el plan? el plan consistía lo siguiente la hoja de ruta del presidente del PP y de Teodoro era lograr primero el apoyo de su comité de dirección posteriormente el de los presidentes provinciales y por último el de los grupos parlamentarios para después cuadrar ese círculo lanzar un mensaje de fortaleza interna a los varones regionales que lideraran la revuelta tanto Alberto Núñez Fijó Isabel Díaz Ayuso Manuel Moreno y Alfonso Fernández Mañueco pero el jarro de agua fría llegó prácticamente en el primer minuto desde el principio el círculo de confianza de Casado trasladó su descontento en algunos casos indignación con la gestión de la crisis y el espionaje a su compañera y la responsabilidad del secretario general en el desastre que había hecho saltar por los aires sus siglas fue el momento preciso en el que la mayoría del órgano más cercano y en teoría afín a Casado exigió la dimisión de su número dos las formas de Teodoro fueron más dignas de una taberna de un comité de dirección de lo que dicen fíjense lo que dice aquí señor Darmado las formas de Teodoro fueron dignas más dignas de una taberna que de un comité de dirección del principal partido de la oposición gritó a sus compañeros les insultó e incluso les amenazó diciéndoles que no pueden mirarle a los ojos ni cuentan algunos asistentes a ese acto Teodoro era aquí el el machaca de Casado en este caso el que tenía todos atemorizados el manporrero de hecho lo ha sido que le pregunten a Cayetana que le pregunten a muchos políticos muchos amigos también que nos lo han contado y a qué se ha dedicado Teodoro García Ejea durante todo este tiempo pero vamos a seguir contando la historia amigos fíjense cómo sigue la historia dice que la tensión en la reunión subió entonces de tal forma que Casado pidió a Ejea que abandonase la Sara un momento para poder hablar a solas con los demás porque Teodorito no les dejaba en ese instante definitivo para la evolución de los acontecimientos todos trasladaron a Casado sus diferentes quejas respecto al secretario general tras el receso los miembros del comité de dirección se encontraron con la sorpresa de que iban a ser llamados de uno en uno para verse en el despacho del presidente junto a Teodoro pensaron en la estrategia del divide y vencerás pero fíjense a usted lo que le pasó la primera en subir fue la portavoz en el congreso de diputados Cuca Gamarra el encuentro fue bronco gritos amenazas recordatorios de quien le había dado vida política en definitiva le faltaron al respeto en un momento dado la portavoz zanjó la reunión y les plantó cara no permito que nadie me hable de esa manera le replicó por otro lado Javier Maroto el siguiente convocado viendo la abrupta salida de su compañera se negó a entrar a solas en el confesionario de Casado y Ejea lo que me tengan que decir que lo digan delante de todos advirtió los tres portavoces de los grupos parlamentarios congresos en el parlamento europeo junto a la inmensa mayoría del sanedrín casadista decidieron entonces hacer frente común y amenazaron con presentar su dimisión fulminante a no ser que se convocase de manera inmediata un congreso extraordinario es decir aceptaban la doctrina de los valores del partido el plan amigos de Casado y Ejea saltó por los aires porque se habían enrocado estaban enrocados señor Pedrosa totalmente pero que opina que ya en estas circunstancias que utilizaran prácticamente la violencia verbal y el casi llegara a las manos por parte del señor Teodoro García Ejea porque esto de mírame a los ojos y dímelo eso no son formas ya de hablar usted ha metido la pata hasta el fondo y se acabó hasta que ha llegado que no dimito porque no me sale de allá del forro de las que le conté es que vamos a ver yo creo que llegaron mal y muy temprano o sea una la dirección del PP en manos de dos personas como Pablo Casado y Teodoro García Ejea ha sido un desastre de paso insisto en esto porque es es el eje central de todo el PP dejó de ser lo que estaba llamado a ser y es parte de la agenda y la función de Casado era sonreír no ser un político sino ser parecer más bien una candidata a un concurso de belleza que es agradarle a todo el mundo y llevar al PP a ganar una elección pero para que todo siga igual para que la agenda globalista para que eso que llaman agenda 2030 siga ejecutando pero en cara de otras personas y en esa situación ambos se instalaron ambos se instalaron tan fuerte como podían para continuar con el plan que tiene trazado el Partido Popular no sé a estas alturas no sabemos quién sucederá pero no creo que tenga ánimo de cambiar la dirección del partido y aquí lo más interesante de todo esto es ver que hace dos semanas teníamos una izquierda desmoralizada y derrotada y hoy tenemos una izquierda que si a su sanchidad le da la gana y que de paso lo dijo en la sesión de control y estoy asustado él dijo vamos a terminar la legislatura y con con la retagila y con el historial de mentiras que tenemos del señor Pedro Sánchez hoy la izquierda está en posición de disolver las cortes llamar elecciones y volver a ganar pues seguimos vamos a continuar porque atención dice la siguiente noticia es el 347 el modelo crucial con el que Casado creyó acorralar a Ayuso y a su hermano no sé si la tenemos la noticia ahí la tenemos vamos a continuar porque sobre la información que sacan del hermano de Casado pues Hacienda abre una investigación interna sobre la filtración de información del hermano de Ayuso pero vamos ya a lo importante atención a esta noticia que esta es brutal estamos diciendo que el Partido Popular entregó el Tribunal de Cuentas al PSOE a cambio de información sobre el hermano de Ayuso según fuentes de la dirección del partido consultadas por Libertad Digital aseguran que Teodoro García Gea pactó con el ministro de la presidencia Félix Bolaños entregarles el tribunal como moneda de cambio el PSOE necesitaba desmantelar el Tribunal de Cuentas para que Esquerra Republicana votase a favor de los presupuestos generales del Estado los independentistas catalanes exigían una limpia del tribunal todos los consejeros propuestos anteriormente por el Partido Popular que tenían contra las cuerdas a los golpistas del 1 de octubre con Margarita Mariscal de Gante a la cabeza no podían renovar para que se diluyese la causa de esta forma Pedro Sánchez se garantizaba el apoyo de Esquerra Republicana a las cuentas y la legislatura hasta la presidencia española de la Unión Europea añaden el plan se aceleró cuando Casado tuvo conocimiento directo de que el anterior Tribunal de Cuentas iba a rechazar los avales presentados por los independentistas catalanes para cubrir la responsabilidad económica por el golpe del 1 de octubre el líder del Partido Popular decidió entonces por su presa el 13 de octubre proponer públicamente al PSOE en el Congreso de los Diputados la renovación del Tribunal de Cuentas y de otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional señalan según dichas fuentes consultadas por Libertad Digital el plan de Pablo Casado y Teodoro García Gea era provocar la caída e imputación de Ayuso con la información que le suministrara el PSOE sobre su hermano así Casado ya no tendría rival en el partido y Ayuso sería sustituida en la Comunidad de Madrid por el consejero Enrique López la información suministrada por Moncloa no fue suficiente y por eso se intentó contratar agencias de detectives con el objetivo de conseguir los documentos del modelo 347 y el extracto bancario del hermano de Ayuso en el que supuestamente figuraba el cobro de la comisión de 286.000 euros denunciados públicamente por Casado este plan secreto de Casado y EGEA con Bolaños contra Ayuso ha provocado una gran inundación entre los miembros de la dirección de PP y amigos ha terminado como ha terminado pero hay que decir otra cosa que es que el Partido Popular atención también paró la investigación de Óscar López que era el director de Paradores por lo tanto ceder un órgano tan importante señor Dalmau como el Tribunal de Cuentas parar investigaciones en el Tribunal de Cuentas para que el señor Óscar López no entre no se investigue para acabar con un compañero yo creo que esto es de aurora boreal es lógicamente el objetivo tenerlo totalmente desviado porque tu enemigo es precisamente con el que estás pactando y este pacto secreto entre Sánchez y Casado os dé velas a todas que bueno o se acababa con esto o desapareció el Partido Popular es que claro hemos entrado directamente en lo que sería el asunto mollar de todo este problema y esta barbaridad que hemos visto durante estos días de lo que se trataba en definitiva era de dónde habían salido de dónde iban a salir estas pruebas como son el 347 que es la declaración cruzada de los diferentes transacciones que se pueden hacer entre un particular o dos particulares que sean autónomos entre dos empresas porque aparecen la declaración de ambos y luego las cuentas directamente de esta persona queriendo queriendo imputar directamente a Isabel Díaz Ayuso un delito de tráfico de influencias pues evidentemente necesitaban estas pruebas pero estas pruebas son ilegales de hecho van contra los derechos fundamentales de cualquier individuo que son precisamente lo que representan sus cuentas privadas solamente el hecho que las tuviera la Hacienda Pública es donde bueno pues existe una serie de delitos que nos podemos encontrar en cuanto a la búsqueda de este modelo 347 en concreto más la cuenta del hermano de Isabel Ayuso que bueno que nos acerca prácticamente a la revelación de secretos al descubrimiento de revelación de secretos porque es un delito porque además se encuentra grabado estoy hablando del artículo 197 nuestro código penal está grabado en el 198 por la forma como lo han hecho y evidentemente entiendo que Isabel Díaz Ayuso a través de nuestro código penal el artículo 201 pues si tiene conocimiento de que estas pruebas o esto se iba a transformar directamente en una acusación contra ella pues puede formular una denuncia directamente a través del artículo 201 pero repito el problema en sí representaba la utilización del tribunal de cuentas que precisamente iba a hacer daño a los independentistas por el precisamente la tarificación de estas cuentas del independentismo que representan Madrid con lo cual no se las iban a aprobar y para desmantelarlo precisamente por el gobierno de Sánchez y al mismo tiempo ir a por un rival político como en este caso sorprendentemente es Ayuso dentro del propio partido a través de una maniobra torticera para intentar imputarla un delito de tráfico de influencias cuando tú mismo en la consecución de estas pruebas que son ilegales estás entrando en un delito de revelación de secretos con lo cual estás primero de una forma torticera cargándote el hecho del tribunal de cuentas que en sí mismo ya representa una posibilidad de que te vayan si existen pruebas tácitas referentes a este problema a este tema pues te puedan imputar y segundo estás cayendo en la revelación de secretos puesto que estás yendo precisamente contra los derechos y libertades fundamentales que tendría el hermano de Ayuso en el momento que bueno pues que tiene este 347 y sus cuentas son investigadas y además la utilización o el intento de utilización de detectives privados que tienen que conocer a través de la ley de seguridad privada precisamente cuáles son los límites de la ley por lo tanto se niegan con lo cual ¿de dónde han venido estas pruebas? Pues seguramente de Hacienda y se está investigando porque Hacienda deja una huella tácita de las entradas y de la 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 consecución de las pruebas y no ya que no puede ser por ninguno de los detectives de las tres o cuatro o seis detectives que han ido declarando diciendo que se lo propusieron pues evidentemente ahí es donde entra el gobierno tiene que ser Hacienda donde se hayan conseguido esas pruebas repito a través de una revelación de secretos señor muy rápido porque vamos a ir a otro tema de la corrupción de la izquierda pero si esto es cierto que el EGEA y Casado vendieron el tribunal de cuentas a cambio de información de la hermana de Ayuso o sea la traición es doble primero la traición es directamente a España para darle la posibilidad a los que han intentado destruirla que se salga de rositas y luego la traición a una compañera si esto es cierto lógicamente es todo presuntamente es una noticia que saca Libertad Digital pero estamos ante un contubernio ante un pacto Sánchez Casado que lógicamente hace que cuando el señor Casero votó pues pareciera claramente que era un acuerdo o sea al final el Partido Popular se estaba convirtiendo casi en la muletilla el Partido Popular de Casado es la oposición que finge oponerse que será la que otra que te tengo otra quien a estas alturas cree que el señor Casero mano derecha de Teodoro García se equivocó no es que me equivoqué quien se lo cree a estas alturas nadie nadie porque porque estamos viendo y de eso como dicen por ahí de ese de ese mecate yo tengo un rollo ok estamos viendo a la oposición que finge oponerse que no que pacta con sus verdaderos enemigos porque ante lo público parecen oponerse pero en realidad son socios comparten objetivos comunes y por debajo de la mesa están operando como queda claro con esta información que tú das señor Dalmao quiere usted sabe que ha salido a la izquierda hablando de que el partido popular es súper corrupto súper corrupto y prácticamente que este es el caso la madre de todas las corrupciones el caso del hermano de Ayuso cuando no se ha demostrado nada yo quiero ponerles amigos para que ustedes sepan de qué tipo de gente hablamos cuando ellos se lanzan como hienas para cualquier cosa que es contra el partido popular contra vos es porque quieren ocultar su corrupción y si no vamos a ir viendo noticias de esta gente para tratar de su corrupción ahí tenemos la primera dice el informe de fiscalización de las compras millonarias de sanidad se retrasa al menos hasta mayo ahí tenemos el gobierno de Baleares admite que pagó al intermediario sanidad admite que adjudicó los contratos de COVID sin comprobar la solvencia de los proveedores tenemos otra noticia Carmen aumenta un 115% de los contratos a dedo de medio ambiente en solo dos años otra Usube Barcos presidenta de Navarra adjudica obras públicas al hermano es legal ético y estético eso es lo que dicen ellos y ya contrató el material sanitario de empresas de yeso y cosmética otra noticia que tenemos la generalidad pagó 7,9 millones de euros de más en la compra de respiradores sigamos con más noticias el gobierno ha pagado hasta 28 veces más por unas mascarillas con la misma protección seguimos Carmen adjudicó a dedos 11.000 contratos por valor de 60 millones en dos años seguimos con más cosas ahí está la diputada de más Madrid Mónica García tiene que devolver 13.000 euros por haber cobrado como parlamentario con dedicación exclusiva una pyme de Zaragoza elegida por Ábalos ingresó de 0 a 53 millones por comprar mascarillas el empresario que explota el negocio de los padres de Pedro Sánchez cada mes le paga al padre del presidente otra noticia Sanidad no sabe qué ha pasado con las cuatro toneladas de material sanitario sin papeles en China seguimos porque esto es una y sigue investigado el parlamentario del PSOE Andaluz Sánchez Teruel por el supuesto desvío de fondos para zonas regables seguimos con la corrupción de la izquierda la mujer del líder del PSOE Andaluz entró en la junta con un contrato express en el caso FAFE estos son los sospechosos contratos que firmó el Ministerio de Sanidad de Illa en los primeros meses de la pandemia de esta noticia no sabemos absolutamente nada amigos nada ellos hacen lo que quieren cuando quieren y no pasa absolutamente nada porque los contratos de Illa que se pagaron 20 veces más por las mascarillas eso no sale y ahora sale todo esto y ahora colado imputada colado imputada la monica otra etc tenemos un minuto porque nos tenemos que ir a publicidad muy rápido pues muy rápido la izquierda evidentemente no puede dar razones de lo que es la corrupción porque la izquierda es corrupción así de claro o sea no hay comunidad donde no haya corrupción de la izquierda segundo imputar a la derecha o imputar al otro sector de la población de España de corrupción es absurdo porque además en este caso no hay corrupción porque no hay más que entender como la ley establece que el artículo 14 de 1995 determina que Ayuso se tenía que haber inhibido no que el hermano pudiera o no pudiera contratar que evidentemente puede contratar sobre todo un profesional que lleva 26 años pero repito no utilicen este artículo diciendo que el hermano no puede contratar cuando el artículo en sí dice que solamente Ayuso se tenía que haber inhibido hay que saber leer señores de la izquierda lo que la audiencia tiene que saber es que la única causa por la que la izquierda habla de corrupción y critica la corrupción es por la envidia que le da que no sean sus hermanos sus cuñados sus primos los que hayan agarrado ese contrato eso es lo único la corrupción es porque ellos no estaban metidos en el guiso eso es todo esa es la razón por la cual hablan de corrupción pues amigos antes de irnos a publicidad déjenme darles la siguiente recomendación si tienen problemas de descanso respiran mal y quieren mejorar su calidad de vida ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores si quieres que tu casa sea el lugar más seguro libre de coronavirus bacterias y sustancias nocivas Bioenergy es la solución con su sistema de filtrado el más potente del mercado y su sistema de ionización conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza si tienes problemas de asma alergia epod mala circulación o descansas mal llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos además estamos con un precio de lanzamiento de un 50% de descuento si has oído bien un 50% llama ya al teléfono 676 646 178 y recibirás Bioenergy para mejorar tu salud y la de tu familia amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar con Mabel Petit y con Fernando Cocho de la invasión de Ucrania ¿quién es verdaderamente el que pierde en todo esto? es el pueblo ucraniano amigos mientras que los grandes políticos el presidente ucranio provisto ya se ha ido de Kiev está desaparecido para que vean como son los políticos rastreros pero al final Biden Biden ha agitado la vispero el avispero ruso y el avispero ya se han ido a las avispas pero no le han picado a Biden le están picando a los ucranianos desgraciadamente le tenían que picar a Biden porque amigos en esta guerra no gana nadie pero si hubiera estado Trump seguramente que no hubiera habido guerra vamos a hablar con expertos en geopolítica de todo lo que está pasando además no vamos a hacerlo como lo están haciendo todos los medios con esas noticias lacrimógenas no vamos a contarles la verdad lo que esconde las informaciones por supuesto que estamos solidizados con el pueblo ucraniano y este programa lo hemos dicho lo hemos dedicado al pueblo ucraniano pero lo que no vamos a contar es la farfulla que están contando los medios de comunicación que no tienen nada que ver con la realidad seamos objetivos amigos lo vamos a ver después de publicidad no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan Gracias.